En esta presentación, hablaremos de los asuntos de control interno y de la comunicación de los mismos. Cuestiones de control interno, incluidas las deficiencias de control, las deficiencias significativas y las debilidades materiales. Así que vamos a repasar la definición de lo que es una deficiencia de control, lo que es una deficiencia significativa y lo que es una debilidad material, comenzando con la deficiencia de control. Una deficiencia de control es cuando el diseño u operación de un control no permite a la gerencia o a los empleados en el curso estándar del desempeño de su función asignada prevenir o detectar y corregir errores de manera oportuna. Así que repasemos eso de nuevo. Así que la deficiencia de control, obviamente tenemos un problema con los controles internos aquí. Así que esto va a ser, y vamos a informarlo como una deficiencia de control, es cuando el diseño o la operación, por lo que el diseño de la operación del control que se ha puesto en marcha, no permite a la gerencia o a los empleados o a los empleados que están involucrados en este proceso en el curso estándar de la realización de sus funciones asignadas. Así que no hay no podemos sentarnos allí y decir, bueno, podrían haberlo hecho, si hicieran estas otras cosas que están fuera de lo que se les asignó saber. El control significa que está en su función asignada prevenir o detectar y corregir la incorrección de manera oportuna. Por lo tanto, no se les permite prevenir o detectar y corregir de manera oportuna, es en corrección que va a ser una deficiencia en el control, por supuesto, lo que lleva a un mayor riesgo de que las incorrecciones se tergiversen de alguna manera, entonces tenemos una deficiencia significativa, estamos intensificando una deficiencia significativa de nivel 2, una deficiencia o una combinación de varias deficiencias con controles internos que sea menos grave que una debilidad material. Una 45, pero es lo suficientemente importante como para merecer la atención de los encargados de la gobernanza. Así que leámoslo una vez más, deficiencia significativa, una deficiencia o una combinación. Por lo tanto, podríamos estar hablando de una sola deficiencia o de una combinación de ellas con controles internos. Así que, obviamente, estamos hablando de los controles internos de los procedimientos para salvaguardar cosas como los estados financieros que se representan, de acuerdo con un conjunto de normas como los principios de contabilidad generalmente aceptados que es menos grave que una debilidad material, que va a ser lo siguiente que vamos a ver una debilidad material. Esto es menos grave que la debilidad material, pero es lo suficientemente importante como para merecer la atención de los encargados de la gobernanza. Así que es algo que querríamos llamar la atención de los que están a cargo de la gobernanza. Luego vamos a ir a la debilidad material, de nuevo, intensificándola un poco más la debilidad material, una deficiencia o una combinación de deficiencias en los controles internos, dando lugar a una posibilidad razonable de que no se evite o detecte y corrija oportunamente una incorrección material de los estados financieros de la entidad. Así que esto va a ser bastante malo aquí, vamos a decir que ahora estamos en el nivel de la debilidad material, ese es uno de nuestros términos clave, debilidad material, una deficiencia o combinación de deficiencias en los controles internos. Así que estamos considerando, y una vez más, los controles internos, esos procedimientos, esas salvaguardas, esa burocracia, en esencia, que se han establecido controles y equilibrios, lo que resulta en una posibilidad razonable. Así que aquí tenemos nuestro término, posibilidad razonable para que una persona razonable piense que una incorrección material, así que ahora tenemos una incorrección, que es de naturaleza material, que son los que más nos preocupan a nosotros como auditores, por supuesto, de los estados financieros de la entidad, que por supuesto, es lo que estamos auditando, lo que nos interesa aquí, los estados financieros no se prevendrán ni se detectarán ni se corregirán, lo que significa que podría haber una incorrección material que el control no detectará de manera oportuna. Esa es la debilidad material.